Y el Ejército envió militares, enfermeros y ayudas humanitarias a la ciudad de Leticia frente a la situación que afrontan por COVID-19. La Sexta División del Ejército Nacional compartió la información referente al envío de ayudas y tropas a la ciudad de Leticia, soldados que irán con trajes especiales a brindar la seguridad y también enfermeros de combate que asistirán a los médicos de las clínicas y hospitales del Departamento del Amazonas como medida de urgencia para garantizar la atención de las comunidades afectadas seriamente por el COVID-19. Mantenemos nuestras operaciones de control fronterizo en el municipio de Leticia. En este momento seguimos adelantando nuestros controles y hemos apoyado, hemos recibido unos apoyos del Ministerio de Defensa acerca de unos trajes tipo Tivec, que son los trajes que tenemos la protección. De igual manera, el Ejército permitió transportar varios insumos que servirán para la red hospitalaria de esa región del país. 14 puntos de control en la cabecera municipal contigua Tabatinga y seguimos ahí desarrollando todas estas tareas de control y prevención. Asimismo, hoy estamos llevando carpas, llevando camas, llevando socorristas desde la ciudad de Bogotá para seguir apoyando las necesidades que tiene esta ciudad de Leticia. Es importante la participación de los soldados del Departamento del Caquetá en el vecino Departamento del Amazonas, haciendo historia tanto en el cuidado de la frontera como en la atención de pacientes. ¡Gracias!